Bodega Cooperativa Cigales es una de las cooperativas de Castilla y León. La Junta presentará el texto de la modificación de la Ley de Cooperativas para su debate en las Cortes en el nuevo periodo de sesiones. A través de esta ley se flexibilizarán y agilizarán procedimientos administrativos. Una de las cosas que se facilitan es capacidad de crear cooperativas con menos socios o incluso la posibilidad de cuando un socio abandona la cooperativa que tenía que recuperar el capital invertido y que con la ley actual esta recuperación es un plazo relativamente breve se trata con la nueva ley de facilitar la pervivencia de la cooperativa y por tanto que la cooperativa pueda devolver esta aportación del socio hasta en un periodo de 10 años, con lo cual aunque el socio reciba cuando abandona la cooperativa o cuando se jubila su aportación en un periodo más largo lo que estamos haciendo es evitar la descapitalización de esa cooperativa y por tanto su capacidad de permanecer y de seguir existiendo en el futuro. Esta cooperativa recibió el premio a la mejor empresa cooperativa del año en la décima edición de los premios de Castilla y León al cooperativismo y la economía social todo esto coincidiendo con su aniversario 60 una fórmula la de cooperativas que facilita la creación de trabajo y la prosperidad para los productores locales se caracterizan por su vinculación con el territorio por su capacidad de exportar y superar las dificultades. Nuestros viticultores trabajan para cultivar sus viñas y a la vez crear un producto un producto y poderle comercializar y poderle defender ante el mercado y no tener que estar luchando para vender las uvas. En Castilla y León hay más de 2.000 cooperativas que dan empleo a 8.800 personas la mayor parte de ellas están ligadas al sector agroalimentario.